El accidente de tránsito se presentó esta madrugada en Buenaventura. Un tren se estrelló contra un vehículo y lo arrastró por varios metros. El accidente se registró a la entrada de Buenaventura en el mismo sitio, donde ya se han registrado otros cinco choques por falta de señalización. Fue tal la magnitud del impacto que el conductor del vehículo murió instantáneamente. El tren de ferrocarril del oeste se estrelló contra el automotor cuando iba saliendo del puerto rumbo a la ciudad de Cali. Hace dos meses Noticias Caracol había realizado un informe denunciando el peligro que representaba la falta de señalización en esta zona.